propicios días tardes y noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal hoy con novedades de playstation plus o mejor dicho del nuevo playstation plus ya sabéis que sony a partir de finales de este mes de mayo para el territorio asiático se toman o japón y luego durante todo junio va a ir cambiando progresivamente en los distintos territorios su servicio de suscripción playstation plus para adoptar un modelo de cuatro membresías diferentes de las que ya os hablamos en otro vídeo que publicamos anteriormente tenéis un enlace aquí en la cajita y bueno hoy sony lo que ha hecho ha sido publicar un listado con los juegos que van a estar disponibles de inicio en playstation plus dependiendo de las diferentes membresías hay unos juegos u otros ya sabéis y en este vídeo pues os voy a ofrecer el listado os voy a contar un poquito los juegos disponibles para cada membresía pero como digo tenéis más detalles en otro vídeo que publicamos anteriormente y aquí me voy a centrar en los juegos que llegan en juegos clásicos en demos en juegos mensuales en juegos actuales de playstation 4 y playstation 5 y también en ubisoft plus venga coges sitio que vamos al lío lo primero como siempre habrá juegos mensuales para todos los miembros de playstation plus tanto de playstation plus essential como extra como premium y como deluxe que son las cuatro membresías de las que os hablamos en el vídeo anterior como os digo como viene siendo habitual los suscriptores de cualquier modalidad como ocurre hasta ahora recibirán el primer martes de cada mes juegos de playstation 4 y playstation 5 algo como ocurre ahora con cualquier suscriptor de playstation plus pero además los planes de playstation plus extra y premium o deluxe recibirán una segunda actualización mensual con nuevos juegos a mitad de mes con el número de títulos añadidos cambiando en cada caso o cada mes o sea que los miembros de playstation plus esencial que es la suscripción básica van a seguir recibiendo los juegos habituales mes a mes de playstation 4 y playstation 5 y el resto de suscripciones además estos juegos habituales van a recibir más juegos a mitad de mes en siguiente lugar tenemos una selección inicial de 56 juegos gratuitos de playstation 4 y playstation 5 que llegarán a los suscriptores de playstation plus extra premium y deluxe y que estarán disponibles para estos jugadores mientras tengan la suscripción activa de estos juegos 38 son de playstation estudios y otros 18 pertenecen a otros estudios que se han aliado con sony en la lista en pantalla como veis los juegos de playstation de estudios de playstation 4 y playstation 5 que podemos encontrar hay títulos tan destacados como god of war o susushima marvel's spider-man o days gone entre muchos otros mientras que los juegos de playstation 4 y playstation 5 disponibles de third parties de inicio son títulos también bastante importantes como control ascense speed valhalla os hablaré luego de un tema de ubisoft y playstation al final del vídeo final fantasy 15 royal edition o nba 2k 22 entre otros podéis pausar el vídeo siempre que aparezca una lista para leerla con mimo y que para leerla con tranquilidad los siguientes son los 29 videojuegos clásicos que van a llegar para los suscriptores de playstation plus premium y deluxe se trata de una selección que en ocasiones tendrá mejoras con respecto a las versiones originales del juego como una tasa más alta de fps o una mayor resolución aquí sony además divide estos clásicos en dos grandes grupos comenzando por uno de clásicos como tal de la primera playstation y de psp que contarán con una nueva interfaz de usuario con menús que nos dejarán salvar la partida en cualquier momento o incluso rebobinar lo que estemos haciendo en tiempo real además los jugadores que hayan comprado anteriormente juegos digitales clásicos de playstation y psp no necesitarán estar suscritos a playstation plus para poder disfrutarlos en playstation 4 o playstation 5 en la lista inicial podéis ver juegos como sin phone filter o como teken 2 entre otros éxitos u otros grandes clásicos de estas consolas además dentro de los clásicos tenemos otra especie de subcategoría que es una selección de remasterizaciones que ya se han publicado para playstation 4 y que también estarán incluidas con los planes que son mencionado anteriormente entre ellas pues podéis encontrar por ejemplo fantavision dark cloud 2 o bioshock remastered entre otros tenéis la lista ahí en pantalla como siempre así que si tenéis alguna duda pausad el vídeo más allá de estos clásicos también habrá 29 juegos de playstation 3 disponibles vía streaming para los suscriptores de playstation plus premium se trata de versiones originales de estos juegos de ps3 disponibles en aquellos lugares donde el juego en la nube esté disponible valga la redundancia y el catálogo inicial es el que estáis viendo en pantalla ahora mismo con juegos como infeimus o infeimus 2 touch and clank quest for booty y co fear o red red redemption entre otros además para los miembros playstation plus premium y deluxe también estarán disponibles demos o pruebas de juego de tiempo limitado pudiendo disfrutar de dos horas de juego de títulos como en este caso uncharted horizon forbidden west o cyberpunk 2077 estas horas de juego cuentan simplemente cuando estás jugando o sea cuando estás en la partida y no durante los menús y demás si se trata de una buena forma pues de probar un poquito el juego antes de hacer la compra y ver si nos gusta o no además como ya os dije hace unos minutos tenía que contaros algo relacionado con ubisoft y con playstation y es que ubisoft plus un servicio en el que los jugadores pueden acceder a más de 100 títulos dlcs e incluso lanzamientos desde el día 1 que actualmente está disponible en pc stadia y amazon luna estará disponible en el futuro en las consolas playstation además a partir del 24 de mayo que es el día en el que se estrena el nuevo playstation plus en asia ubisoft lanzará una nueva suscripción llamada ubisoft plus classic que será exclusiva de los miembros de playstation plus se trata de una alianza entre sony y ubisoft para que juegos como asensis kids valhalla for honor the crew 2 o the division estén disponibles para los suscriptores de playstation plus extra premium y deluxe esto es todo por el vídeo de hoy amigos de vandal decidme qué os parece esta selección inicial de juegos para el nuevo playstation plus si os ha gustado el vídeo activa la campanita suscribiros a nuestro canal dale a me gusta y bueno a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos no